¿Qué es la Comisión de Inteligencia? Del más alto nivel de Colombia y hoy dan su testimonio de las conspiraciones que se han hecho. Lamentablemente, ¿hasta cuándo tendremos que decir esto? Lamentablemente, los medios de comunicación, sus dueños, han guardado un silencio cobarde y cómplice. ¿Qué pasaría si fuera al revés? Si fuera de un organismo de inteligencia del gobierno venezolano que se dijera todo esto para un intento de asesinato de un presidente de Colombia u otro país, ¿qué sucedería? El presidente del Parlamento, Nicolás Maduro, fustigó la actuación de los medios de comunicación privado frente a las denuncias del DAS, al mismo tiempo que la diputada Iris Valera recordó el interés de ocultar hechos como la presencia de paramilitares en el país, el caso Ballestas, las conversaciones de la periodista Patricia Poleo con paramilitares y la ola de asesinatos bajo la modalidad de sicariato en sus estados fronterizos. Este es un algo adicional que también creo que todavía no ha trascendido. Ayer también encontraron muertos en la línea Municipio Junín, cerca del cabal de Las Lantas, en el estado Táxira, de la población de Rubio, a cinco ciudadanos de nacionalidad colombiana. Algunos dicen que hay nacionalidad colombiana. Lo curioso del caso es que uno de estos era un comandante paramilitar que estaban buscando las autoridades venezolanas, conocido como el Iván. Y ese comandante paramilitar, y escuchen esto, me van a caer la foto, no sé, lo voy a decir como una información extraoficial, pero ese comandante paramilitar presuntamente cargaba una chaqueta con un logotipo de un canal de televisión venezolano, específicamente de RCTV. El diputado Ismael García, promotor del debate, propuso elevar a la Organización de Estados Americanos y otros organismos internacionales esta denuncia, mientras que el diputado E. Arley Herrera advirtió que se puede impedir una confrontación entre las dos naciones, trabajando en su esclarecimiento. El primer cometido que cumplirá esta comisión integral será traer al país las declaraciones de Rafael García, donde se presentan pruebas de las cuentas bancarias que avalan la denuncia y difundirlas a través del parlamentarismo de calle.